El periodismo Estamos en un momento que es un gran festín para el periodismo. Es decir, nunca el periodismo ha vivido una situación como la actual, que es una situación casi de ciencia ficción. Es decir, ¿por qué? Porque estamos informados, o podemos estar informados en todo momento, a través de cualquier dispositivo y en todo lugar. Entonces, estamos en la mejor de las situaciones para el periodismo, con una enorme demanda de información, de opinión, de interpretación, con un montón de canales, con un montón de posibilidades de recibir esa información y de tratarla. Lo que hay es una crisis industrial de la empresa periodística. Se han juntado dos cosas. Primero, un cambio del modelo en la empresa periodística, que tiene mucho que ver con la irrupción de Internet, y además una crisis general, una crisis económica general, que lo que hace es que desde hace muchos años haya caídas en la publicidad, que es básicamente de lo que viven los medios, porque todavía no se han encontrado otras fórmulas. Hay un cambio de modelo y hay una situación de una crisis económica global muy importante.